Juan Manuel Santos pide a Petro rigurosidad en medio de nueva polémica sobre cultivos ilícitos. El gobierno del presidente Gustavo Petro está inmerso en una nueva polémica, esta vez con el expresidente Juan Manuel Santos. El nuevo enfrentamiento se dio por cuenta de que el presidente Petro señaló al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como responsable de supuestas irregularidades sobre el programa de sustitución de cultivos. Puntualmente dijo el mandatario, el gobierno de aquel momento convirtió la sustitución de cultivos en un antro de corrupción. En un evento público, el presidente Petro despertó en la polémica con el expresidente Juan Manuel Santos al aseverar que ahí se incumplió un punto importante en el marco de los acuerdos de paz. La política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Juan Manuel Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no a la corrupción nos va a ahogar en nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista de con un campesino solito, corta la hoja de coca por X hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó, añadió el presidente Petro. Juan Manuel Santos responde en polémica con el presidente Petro. Varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos apuntaron a explicar que la política de sustitución de cultivos se pulsionó y fue un mecanismo sólido en el marco del proceso de paz. Incluso el mismo expresidente Sanjo su postura en la polémica con el presidente Petro al advertir que era necesario que el mandatario reflexionara su posición y revisara bien los datos. Los jefes de estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen a Severo Santos en sus redes sociales, añadió el presidente Gustavo Petro que a su juicio la polémica con Juan Manuel Santos está en que los planes de entrega de dinero no se cumplieron bajo lo previsto y los intermediarios afectaron el proceso. La plata no llegó como se planteó aquí. Las administraciones contrataron intermediarios conocidos como operadores que manejaron los fondos de fideicomisos. Los operadores se apropiaron de los recursos de los campesinos, concluyó Petro.